Ya sé que esto es mi chatita y de mí La que en un tiempo fue mía Ya se acabó la esperanza, ahora sí De que floreará la guía Ya sé que esto es mi chatita y de mí Ya se fue pa'l otro lado Yo la perdí por cobarde lo sé Y porque estaba casado Ya se casó mi chatita y de mí La mujer que yo tanto amé Y yo la recuerdo tan linda como era Delgadita como un clave Y ya se casó mi chatita y de mí Ojalá y que la sepan querer Yo le deseo lo mejor de la vida Ya que niña no pudo ser Ay, chatita Ya se casó mi chatita y de mí La mujer que yo tanto amé Y yo la recuerdo tan linda como era Delgadita como un clave Y ya se casó mi chatita y de mí Ojalá y que la sepan querer Yo le deseo lo mejor de la vida Ya que niña no pudo ser Yo le deseo lo mejor de la vida Yo le deseo lo mejor de la vida